Estamos contentos de la altísima participación que hemos tenido en todas las actividades que el Ayuntamiento de Ávila ha puesto en marcha para celebrar, para conmemorar este día. Hemos tenido visitas guiadas en la mañana de hoy, también actividades para los más pequeños, versando sobre magia en el Palacio de Superunda, inmuebles abiertos, inmuebles que como la muralla han recibido más de mil visitas. Y el broche final lo van a poner los profesores de la Escuela Municipal de Música de Ávila con un concierto aquí en el Palacio de los Verdugos para cerrar esta conmemoración que repetimos ha sido exitosa.